Buenas tardes, mis queridas Lolas y mis queridos Lolos. Una tarde más en Loliando, una tarde con calorcito, una tarde con una súper buena compañía que ya les voy a contar quién nos está acompañando de nuevo, con unos invitados que nos van a enseñar, de los que vamos a aprender, pero además con lo que vamos a disfrutar muchísimo. Mis Andris, repetimos. Repetimos. Te quedó gustando Loliando, mis Andris. Claro, me encanta. Para mí un gusto, siempre como lo digo en repetidas ocasiones cuando me invitan a compartir estos espacios, pues lo disfruto mucho. No dejo también de saludar a nuestra querida Beatriz Arango, que esperamos pronto esté nuevamente con nosotros, pero bueno, vamos a disfrutar esta tarde. Ella ya nos está viendo y nos está viendo cómo estamos vestidas. Ah, no, eso es lo primero. Vea, lo estamos haciendo súper bien. Estamos siguiendo tus pasos. Imagínate, Andris, que cuando estamos haciendo Loliando, siempre damos dos tips, uno de belleza y uno relacionado con un tema de vida. Correcto. Pues obviamente, por obvias razones, no vamos a dar los tips de belleza, pero yo sí quiero hablar de un tema, y es cómo muchas veces nos acostumbramos a subestimar las emociones del otro. Desde niños, desde adolescentes y los adultos. Se está llorando, pero ¿por qué estás llorando por esa bobada? Estás enojado por esa tontería. O sea, estamos siempre subestimando al otro lo que el otro quiere expresar y lo que el otro nos quiere decir. Entonces, ¿cuál es la invitación desde Loliando? Y es que no subestimemos lo que el otro está sintiendo. Démosle valor, entendámonos, pongámonos en el lugar del otro, y así para nosotros sea una cosa como que, ¿qué es esto? Esto yo no lo haría. Así para nosotros sea ilógico lo que está sucediendo, simplemente con el hecho de escuchar y de que la otra persona se sienta mínimamente comprendida, y eso es un acto generoso de amor. Así es, María. Realmente tenemos que aprender a ser empático con el otro. Lo que tú dices es muy cierto y pasa muchas veces con los papás y los hijos, que el niño se cae y parece que en esa impotencia que le genera el papá, el hecho de ver que su hijo se golpeó, le resta en importancia algo que está sufriendo, su hijo le está doliendo. Entonces, no tiene nada de malo que abracemos al niño, que lo cojamos, que sintamos su dolor, como lo dices tú, y que seamos empáticos. Y eso traducirlo también a las relaciones que tenemos con los otros. Y sabes qué, y sucede mucho en pareja. Ajá, también. Cuando el otro no es detallista, entonces a la otra sí le importan las fechas, la otra, mejor dicho, le hace la fiesta a la abuela, ¿qué será? Yo no sé, que le hace fiesta a todo, y el otro dice, no me importa, y está de cierta manera subestimando lo que la otra está sintiendo. Pues simplemente acepta y entiende que tienes al lado a una persona efusiva, detallista, que se lo disfruta todo. Si tú no lo haces, simplemente no rechaces, simplemente trata de entender y de ponerse en el lugar de ella. Porque sucede mucho. Yo en consulta encuentro tanto esa situación. Es que mi pareja no es detallista, es que el problema no es que no sea detallista, el problema es cuando subestima lo que la otra persona quiere demostrar o quiere decir, y hay veces se lo vuelven al menos cero, y eso sí causa daños más grandes. Bueno, importante el mensaje que nos estás dejando hoy en Loliando, y sobre todo en esas diferencias que tenemos, sobre todo en las relaciones de pareja, encontrar también en qué momento nos podemos encontrar y ser cada vez mejor en esas relaciones que tenemos con los otros. Bueno, entonces, para nuestros televidentes que se quieran comunicar con nosotros, tenemos la línea 268-6030, y vamos a arrancar de una con nuestra primera invitada. Sí, pero antes, María, me gustaría que les contáramos a los televidentes los temas que traemos hoy para que ellos se preparen. Hoy vamos a tener una mezcla de pasiones, porque invitamos a una gran comediante, una mujer que comparte incluso... Nuestra profesión. Nuestra profesión, ella es psicóloga, pero bueno, qué rico hablar con ella, porque se ha trazado un camino en el mundo de la comedia, y ya mismo vamos a estar con ella. Y más adelante vamos a tener a una chica que reivindica el hecho de estar subida de peso. Incluso ella dice que ella es una activista gorda, así se define, y no lo hace ni de manera despectiva. Entonces, tan bueno que, hablando de diferencias y de respetar al otro, pues tendremos este tema con ella. Y vamos a hablar sobre el significado de las piedras. Mira, mis Andrés, aquí hemos tenido varias invitadas que hasta nos han traído y he aprendido sobre la amatista, sobre... Ay, madre, vea. Amatista solamente aprendí. Amatista, amatista, amatista. Amatista, que es moradita, y que a los pisos nos va muy bien. Vamos a tener a Carolina, que nos va a hablar de piedras, su significado, y las maravillas y las bellezas que hace con ellas. Ajá, muy bien. Entonces, adelante, arranquemos con Pamela, que ella sí le ha rendido, mejor dicho. Pamela, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Muy bien. Qué nota, María Victoria, Sandra, qué rico. Estar aquí de nuevo en la casa, en Telemedellín. Qué rico, qué invitación tan buena. Bueno, estoy en la casa realmente, pero también estoy en la casa. Ay, qué bonita. En nuestra casa. Pamela, imagínate que yo estoy haciendo promesa con los invitados que estamos haciendo virtual, que yo también después, cuando esto pase, los queremos aquí. Yo me soñaba acá contigo. Ay, sí, tan bueno, ¿cierto? Sí. Claro que ahorita que estabas diciendo que, bueno, van a hablar con alguien para saber el significado de las piedras. Súper fácil. Yo tengo el significado de las piedras. Y la piedra, a usted se la tiran muy duro, a usted le cae mal a esa persona. Definitivamente. Ah, bueno, vea Dios, facilito, sencillito. Y si le sacan la piedra. Si le sacan la piedra, quiere decir que a usted esa persona le importa, pero usted necesita respirar. No se está adelantando el tema, Pamela. Pero bueno, pero además, pero si es tirada con la mano izquierda, esa es peligrosa, porque esas urnas dan duro. Sí, si a uno le tiras una piedra con la mano izquierda a una persona que es diestra, esa persona, mejor dicho, aléjese de esa persona, porque esa persona ya no sabe ni con qué darte. Uya, uya. Sí. Pamela te mandó saludos, Vicky Berrío. Ay, tan hermosa. Cuando vio que ibas a venir, me escribió y me dijo, vení, decíle a Pamela que muchas saludes. Ay, bueno, de que muchas gracias por mandarme unas saludes tan públicas. Bueno, mi nena, entonces, psicóloga, bacterista, humorista, bla, bla, bla. O sea, Dios mío, háblame eso. Obedeante. O sea, nos borraste, o sea, nos borraste. No, yo creo que, es que todos tenemos como un llamado en la vida, ¿no? Y el llamado mío, yo creo que ha tenido como diferentes caras, pero realmente se basa en lo mismo. Por un lado, en expresar, en generar arte, cultura, entretenimiento para nuestras personas, y también como tratar de quitarle un poquito como el peso a las personas. Yo creo que por eso uno estudia psicología, como para tratar de entender la mente humana de alguna manera, y tratar de ayudar a las personas y también uno mismo como generar unos vínculos más, pues, más chéveres, ¿cierto? Más tranquilos. Y definitivamente, pues, la comedia fue como el lugar donde realmente pude explotar todo eso de ser psicóloga. Porque de resto, mi mamá, cada vez que yo me equivoco en algo o me enojo por algo, me dice, ahí está la psicóloga. Entonces, no sé si en ese sentido, ¿no? Ella no es hiperactiva ni nada, o sea, ella no. Ella es quietica y calmadita y serenita. Sí, no, pues, todo, es que la batería, o sea, de todo lo que yo he hecho, yo siento que ha sido como buscar, como expresarme también en el mundo. La música, la comedia, pues, presentar también en Telemedellín. Estuve muchos años. Entonces, pues, para mí es, sí, como que todo ha venido dándose. Entonces, nada como que niega lo anterior, sino que todo se va formando. Claro, nada ha sido en vano, como se dice, porque cuando somos buenos en distintas cosas o parece que ejercemos distintas actividades, como es el caso tuyo, como que nos invitan a elegir como cuál te gusta más, con cuál te sientes más cómoda. Y realmente noto en ti, Pamela, que para nada. Todo ha tenido su momento y juegas un poco con todo. Sí, así es. Sí, es que yo creo que nadie debe ponerle a uno las limitaciones de lo que uno es capaz de hacer o quiere explorar, ¿cierto? Es como cuando yo, pues, tocando batería, que no es el instrumento supuestamente así de las mujeres y la comedia, que supuestamente es el lugar de los hombres, o por lo menos eso es lo que una cultura machista ha querido vendernos. Pues yo nunca para hacer esas cosas pensé primero, ay, venga, pero yo soy mujer, ¿a quién le tengo que pedir permiso para volverme comediante, ¿cierto? Nada más que es. Es algo que a mí me ha apasionado y que yo creo que uno no debe ponerse esas limitaciones ni dejar que nadie se las ponga a uno. Muy bien. Hablemos entonces, Pamela, un poquito de qué tan retador es hacer humor. Yo he hablado con muchos humoristas y siempre me han dicho, esto de hacer humor es algo muy serio. ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad es serio y más en nuestra época, porque realmente, pues, yo soy una que me ha tocado, pues, yo creo que las personas de mi edad y, pues, como mis coaledaños, pues, o toda la generación millennial, le ha tocado como todo ese cambio y esa transformación que está sucediendo como otra revolución de la mente, de cómo vemos las cosas, de cómo percibimos al otro y eso es súper bueno, pero sí que nos ha tocado, pues, como aprender de eso un montón y entonces uno hacer comedia en el marco de esta situación es complejo, porque en cualquier momento uno dice algo que a alguien no le pareció y que al otro tampoco, entonces, como que es complejo y además hacer reír realmente tiene tantas como cosas específicas. No sé si te ha tocado alguna vez, vos contás un chiste un día y todo el mundo se ríe y después lo contás a otra persona o en otro espacio y no tanto y vos, eh, pero si este chiste es muy bueno, pero es que depende de la persona qué ánimo esté, si entiende todo el referente del chiste, dónde contaste el chiste, porque si primero lo contaste en un bar y luego en una misa es muy distinto, ¿cierto? Entonces, es un montón de cosas que el comediante tiene que tener en cuenta, pues, claro, para poder comunicarse con su público. Bueno, si nuestros televidentes quieren preguntarle algo a Pamela o quieren contarnos una historia, o bueno, o quieren también contarnos un chiste, nos pueden llamar al 268-6030, pero que no sea mi hija la que me llame, más de que mi hija es tan linda que cuenta los chistes y los explica. ¿Quién se le va a reír? O sea, es simple, yo le digo, hija, no explique los chistes, mi mamá mismo es que nadie lo entiende y yo, bueno, hija, es que eso hace parte. Pamela, yo quiero que nos cuentes cómo ha sido para ti el tema de la pandemia, o sea, yo sé que todos nos hemos reinventado, bueno, toda la palabrita, pero es que para los humoristas también ha sido supremamente teso, porque ustedes, el contacto con el público de ustedes se van midiendo y aquí ha tenido que ser por pantalla. Sí, sí, la verdad, bueno, yo me siento muy agradecida, por un lado, de que, digamos que yo pude construir mucho de quién soy yo en la comedia antes de que pegara la pandemia, y eso, pues, es muy tranquilizador porque realmente hay muchos comediantes que apenas están encontrando su voz, su ritmo y esto les apurrió definitivamente. Sin embargo, claro, lo que dices es totalmente cierto, el público hace demasiada falta, yo improviso mucho en el escenario y sin ese tú a tú, sin ese mirarnos, sin eso que también el público nos da, es muy difícil. Sin embargo, yo aproveché mucho la pandemia, saqué mi canal de YouTube, que lo pueden encontrar, me llamo Pamela Ospina, ahí mismo en el canal, y creé un espacio, un show que se llama Gracias por Venir, que es una especie como de carta de amor a todas las personas que pudieron ir a los shows en vivo antes de que ocurriera eso de la pandemia, y ahí muestro el talento de muchos comediantes latinoamericanos, algunos de Colombia, otros de Argentina, de Puerto Rico, de Perú, de México, hay un montón de países ahí, y también ahí hago sketches, muestro mucho de mi stand-up comedy, entonces, la verdad, ha sido muy chévere eso de reinventarme por ese lado porque hemos podido llegar a nuevos públicos, también he podido pensar, bueno, esto es una limitante y no puedo hacer el mismo tipo de comedia o disfrutarlo de la misma manera, digamos, al frente de una pantalla, pero sí puedo hacer otras cosas que en un escenario no puedo hacer, ¿cierto? Hace poquitos aquí un comercial, un infomercial de mentiras, supuestamente para ayudar a las mujeres a tomarse selfies de los senos, eso yo no lo pude haber hecho, por ejemplo, en un escenario, o hemos hecho parodias, pues como de documentales, entonces eso por ese lado. También, obviamente, fue difícil por el lado de los proyectos que se fueron estancando, sin embargo, por ejemplo, hoy les cuento pues esta primicia porque... Espérate, espérate, por tararán, primicia, primicia. Justamente hoy se anunció que este año, en un par de meses, sale un especial mío de media hora en Netflix, entonces eso es... ¡Oh, Tessa, qué orgullo! ¡Qué orgullo! Pamela, yo te quería preguntar, ahorita estamos viendo unas imágenes en pantalla, se te ve disfrutando cuando estás en un teatro, también te veíamos con personajes conocidos, y ahorita hablabas de algo bien importante, y es frente al chiste que a veces se hace, y una persona se puede reír, a la otra puede que no le resulte tan cómico, que es lo más frustrante para un comediante. ¿Te ha pasado alguna vez que tú hagas un show y que la gente no se ría? ¿Cómo es esa reacción y cómo lo vives tú, Pamela? Pues mira, una cosa sí es cierta, y es que entre más uno hace comedia, más el show más malo, igual se parece un poco más al mejor. Es decir, ya uno no muere del todo en el escenario, como que nadie se rió, eso ya, pues con el trabajo ya por algún lado se le va a uno, y si uno siente, esta energía está rarísima, entonces yo hablo directamente con el público, pues encuentro estrategias. Sin embargo, claro que me han pasado unas circunstancias, una anécdota que no fue hace tanto tampoco, me invitaron a una, a ser pues como la comediante de una despedida de soltera. Entonces la mamá de la que se iba a casar me dijo, ven, es que mi hija te adora, y no, y queremos que venga, si la despedida es soltera, y yo, usted me sigue en Instagram, usted sabe, porque mis chistes son pues como, pues cierto, o sea, yo sin pena, sin pelos en la lengua, yo hablo con toda. Y yo, usted me sigue en Instagram, me sigue en Facebook, me ha visto por ahí, me ha visto hablando, me ha visto hablando. O sea, sabe que se está teniendo, pues. Esa era casi una advertencia. Una advertencia. Entonces yo dije, bueno, pero ¿y quieres que sea punta amena? O que sea como una... Tibiecita, tibiecita. Porque claro, o sea, si a mí me contratan de una empresa, que uno, los comediantes también hacemos shows corporativos, pues yo en la empresa, yo hago una, pues mis chistes, que no dicen ni un madrazo, que no hablan de sexo, ni de ninguna cosa pues controversial. Hago chistes pues que son más aptos para todo público. Pero a mí me dicen, después de eso entero, y yo listo, me voy con toda. Entonces yo empecé así, tan como, ni siquiera, ni siquiera me fui a un chiste así, súper vulgar. No. Hice un chiste ahí, diciendo que, si uno va solo a una fiesta, y uno es cuidando los bolsos, entonces uno empieza bostezando, primero porque está aburrido, y después para mostrar su máximo potencial. Decía yo como... O sea, y abría mucho la boca. Entonces ese chiste obviamente tiene un doble sentido, ¿cierto? Pues sí que estas señoras se quedaron súper frías. Y yo, ay Dios mío, ¿qué está pasando? La embarré. Y yo seguí con los chistes. Y estaban empezando. Y ellos súper, súper serias. Hasta que una niña, hasta una señora le tapó los oídos a una niña de 16 años que estaba al lado, y yo, ¿esto qué era? Entonces yo, claro, sentí eso y cambié los chistes, empecé a hablar como del mal aliento, del bebé feo, cosas que todos nos podemos reír. Cuando se acabó, yo siento que yo fui un experimento social para esa señora que me invitó allá, porque, claro, me enteré que tres de las que estaban en las despedidas solteras eran de una comunidad mariana. ¡Ay! Y no te hicieron esa advertencia. No me hicieron esa advertencia. ¡Ay, no! Entonces, es una historia soltera. ¿Uno qué va a pensar? pues hablemos de la soltería y de... ¿Cierto? No. Terrible, pues. Pero bueno, al final, como yo le di la vuelta, como yo dije, no, yo no voy a seguir hablando de esto entonces, y empecé a hablar de otros chistes más familiares. Más light. Funcionó. Funcionó. Pero, ay, Dios mío. Saliste con Rosario y te regalaron camandulita de recuerdo de la... Sí, no, salí. Salí bendecida, poco afortunada, pero muy bendecida. Pamela, yo quería preguntarte algo. A ojos de lo que nosotros estamos viendo siempre, vemos un grupo de humoristas, puede ser locales, y yo veo una unión tan grande en ustedes. O sea, yo veo que si a uno le está yendo bien, empieza a jalonar el otro, y se apoyan, y hacen cosas juntos. Lo que vemos es tan real, o sea, porque yo digo, o sea, ¿qué nota? ¿Qué nota de gremio? Todos son lo peor, todos son horribles, y no me tiran nada. Pero yo los veo y yo digo, ¿qué nota? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo se van ayudando el uno al otro? Y van subiendo como en escalitas juntos. Me parece tan chévere eso. Sí. Pues la verdad, mira que por eso, hay un espacio que yo creo que se llama Probando, Probando Comedia. Lo pueden encontrar en Facebook o en Instagram, y ahí pues de todos los comediantes que han estado en el espacio, hay videos, ¿cierto? Yo creé justamente ese espacio porque cuando yo estaba empezando, aparte pues de haber participado en Comediantes de la Noche y la ayuda o la colaboración que me hayan hecho ahí, que de verdad fue muy chévere, la verdad yo era muy solita haciendo todo, o sea, yo era como pedaleándole sola, y no tenía como con quién realmente trabajar o tallerear, y era como difícil. Y entonces cuando ya me empezó a ir bien y pude hacer este espacio, que es para probar material, yo dije, esto tiene que ser para todos, porque a mí me hizo falta un espacio así cuando estaba empezando. De resto siempre son como que, hay estos dos que siempre trabajan juntos, o estos tres que siempre, pero no se abren a otro. Yo no quería ser así, yo quería que pudiéramos incluirnos más, participar con diferentes comediantes, eso le va a ayudar a ellos, le va a ayudar a uno, y por eso todo lo que hago, muchas personas dicen, pero pon un video solo tuyo, pues pongo videos cortos, hay un montón. Si tú buscas Pamela, numeral Pamela probando en Instagram, ves como dos horas de chistes míos, pero a mí lo que me interesaba es que la gente pueda conocer a todos esos otros comediantes, y por eso siempre está ahí. Qué bonito. ¿Y a ti qué te hace reír? ¿Sí te reís fácil? Sí. ¿Ya estás riendo desde que empezamos? Sí. Lo que me sorprende, a mí me encantan los chistes que me sorprenden, que yo no esperaba como que iba a salir con eso esa persona. Ajá. ¿Cierto? Incluso, incluso puedo estar llorando, puedo estar llorando, y me hacen reír, y me río, y me río, pues yo soy de las que me terminan, pues porque entonces de pronto, de pronto como que en la pandemia, como que me engordé un poquito, que ahorita voy a ser súper pendiente del activista, porque eso es muy importante para nuestra sociedad, y yo me engordé un poquito, y entonces sí me echan, me dicen, ¿cómo no? Lo nuestro se acabó, porque es que ya te engordaste, y entonces yo llorando, y me dicen, llore, pero trotando, ¿cierto? Y yo, horrible, ¿cómo me vas a decir eso? Me ríste, pero a la vez es tan charro que me hace reír, me hace reír, entonces yo la verdad, la gente dice, cuando yo hago algún chiste negro, que también he hecho humor negro, la gente, ¿cómo te vas a reír de eso? Es que uno se ríe de todo, uno se puede reír de todo en la vida, mi abuelita, que ha sido la persona que yo más he amado en la vida, se murió, a los 99 años, y fue un golpe muy duro para mí, ¿cierto? Y cuando estábamos en el funeral, yo, ¡ay, madre! Se hubiera tomado el Vive 100, o sea, uno se puede reír, es una bobada, es una bobada, pero a uno, de que hay que reír de las cosas, ya, soltar, soltar. Pamela, gracias por regalarnos este rato, de todo tu alegría, porque se transmite en cada palabra que te expresas, y qué rico tenerte en este espacio de Loleando. Ya para terminar, nos decías que, pues, estabas con este proyecto maravilloso en Netflix, pero, ¿qué más viene para Pamela? Bueno, pues, yo espero que ustedes me puedan seguir en todas las redes sociales, soy Pamela Ospina, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y en YouTube. En YouTube viene, además de Gracias por Venir, viene un nuevo programa, que justamente es el laboratorio, de Probando, Probando, donde vamos a ver comediantes emergentes, porque en Gracias por Venir, vemos comediantes que ya llevan años trabajando, y en este nuevo, que es el laboratorio, vamos a ver los comediantes nuevos, vamos a ver el stand-up, pero desde jugar, desde hacer actividades distintas a lo que es el stand-up, y retarnos a pensar rápido en el momento, entonces, eso va a estar muy bacano, también, pues, Probando, Probando ha crecido mucho en Medellín, y pese a que tenemos la pandemia, ya tenemos tres espacios, uno que es el picnic, el otro que es en la ciudad, que se hace en el centro, en el Teatro Casa Clau, y otro que es el del laboratorio, que se hace en el Pablo Tobón Uribe, entonces, si quieren más información de eso, Probando, Probando Comedia, en Facebook y en Instagram, y pues ahí, les voy a seguir contando todo, y por supuesto, que no salga el especial de Netflix, los espero, para que se rían conmigo, métanse ya mismo a mis redes, que ahí se van a reír, porque tengo demasiados videos ahí, que seguramente los van a hacer reír. Ya mismo. Y ya sabes, Promesa, cuando todo esto pase, vas a estar acá con nosotros a lo liar. Así será. Un abrazo, un abrazo, Pamela, que estés muy bien. Chao. Un abrazo, gracias a Dios. Nos vamos entonces a un corte de comerciales. Me parece, me parece perfecto, y quédense con nosotros, porque enseguida estamos hablando de ti, y vamos a estar hablando también de esos kilos de más, que a veces nos preocupan tanto, y que realmente nuestra invitada viene a decirnos, no es tan importante. Volvemos. Estás viendo Loliando. Seguimos en Loliando, estamos disfrutando esta tarde, con un muy buen clima además, hoy está preciosa la tarde, esperemos que continúe de esta manera, ya que así vamos a entrar con nuestra siguiente invitada, para que hablemos de piedras, tú decías ahorita a Batista, a Batista, a Batista, a Batista, pero hay muchas. Moralita, hay topacios, hay esmeraldas, hay citralina, creo que se dirá, majarellina. Pero es que te fuiste, pues, por allá, lo más. Es que aquí tengo las siete piedras, que representan los siete chakras. Pero bueno, ¿y tú cómo sabes si tus piedras realmente sí son piedras naturales? Ah, yo no sé, eso nos lo dirá Carolina, nuestra invitada. Te voy a contar, te las tienes que poner acá a la piel, y si están fritas, sí son naturales. Ah, así es cuando las vas a comprar. Ay, es que yo ya me sigo viendo una experta, Sandra. ¿Y quién te ha explicado tanto? Nuestras invitadas, nuestras invitadas, yo he aprendido muchísimo de nuestras invitadas, pero mira qué tan rico, porque además, no solamente es el tema de las piedras, sino que uno también además las luce, y tú las ves, y tú dices, que ves porque hay cuarzos, o sea, hay cosas, y además también tiene un significado en temas de energía, eso me parece supremamente chévere, porque hay gente que está muy especializada en ese tema. Y de eso vamos a hablar en unos minutos con Carolina, nuestra siguiente invitada, porque pasa también, María, que es como la intención que se le pone, ¿cierto? A veces no conocemos mucho, hay personas muy expertas en el tema, pero hay quien conoce más, y nos puede explicar. ¿Toyer también es un anillo? Sí, de piedritas como trasplanquita. Ese era un cuarzo rosa, el que tenía ayer. Muy bien, vamos a saludar a Carolina Pineda, Carolina es diseñadora de modas, pero también de joyas, y con ella aprendemos del tema que planteamos esta tarde en Loliando, así que la saludamos. Carolina, de manera presencial, pero bueno, disfrutamos también de manera virtual, y te agradecemos por estar acá. Caro, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, trabajando duro, y cuidándonos. Eso es lo más importante, nos tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho. Sí. Bueno, entonces, ¿estás en la oficina, estás en este momento en dónde? Está en el taller. Ay, qué rico. Rodeada de joyas. Rodeada de joyas, y de creatividad. Sí. Caro, cuéntanos, bueno, qué queremos que nuestros televidentes puedan aprender un poco más sobre las piedras, su significado, cuéntanos entonces, entremos en materia. Bueno, las piedras naturales son mágicas, ¿cierto? Porque, no solamente porque vienen de la tierra directamente, sino porque como nacen de la tierra, vienen con vibraciones, esas vibraciones son las que dicen que son las que nos traen, buenas energías o diferentes tipos de energías que activan distintos chakras del cuerpo, ¿cierto? Por eso tienen tantos significados. Entonces, dependiendo como de cada, de cada intención que uno tenga con las piedras, ya hay una que es ideal y también por eso hay para el mes del nacimiento, están las rutinas de limpiar las piedras, porque absorben energías buenas, malas, o sea, como pueden absorber las buenas suyas, pueden absorber las malas, entonces, es un mundo alrededor de ellas. Muy bien, yo quiero invitar a nuestros televidentes para que nos llamen al 268-6030, si de pronto tienen alguna inquietud, porque sabemos que ese tipo de temas les gustan mucho y quizá quieran conocer el significado de una piedra en particular. Yo, yo quiero preguntarle a Carolina si existe una piedra para la sabiduría, ¿cuál es esa? y de pronto cómo podemos conseguirla y de pronto cómo podemos conseguirla y ese tema de cómo limpiarla e intencionarla. bueno, para la sabiduría el topacio es ideal, el topacio viene en muchos colores, ¿cierto? pero el topacio en general hace que nos equilibre alma, cuerpo, mente y corazón, y eso pues al mismo tiempo nos atrae pues equilibrio y sabiduría. ¿Cari, ¿de qué color es el topacio? Azul, no, perdón, hay amarillo, hay azul, entonces, el más famoso, por ejemplo, es el topacio London Blue, que es un azul oscuro, un azul profundo, hay otro que es el Swiss Blue, como azul suizo, que es un poco más, como más cielo, y el amarillo es el topacio imperial, que vienen tonalidades entre café y amarillo, vienen muchos tonos, y lo que me decías de recargar las piedras, incluso yo en Instagram puse para Año Nuevo una rutina para recargarlas, y es que uno las coja y las ponga toda la noche bajo la luz de la luna, las pones en una macetica, ¿cierto?, que toque la piedra la tierra, o pues afuera en el pasto, y dejas que la luz de la luna les caiga toda la noche, es muy importante que no les caiga el sol del día, porque hay muchas piedras que se pueden dañar con el sol, miren que la mayoría de las minas son subterráneas, entonces se pueden dañar, y la otra es por ejemplo coger tus piedras, o puso tus joyas con tus piedras, y ponerlas un rato debajo del chorro de agua natural, y las llenas de buenas intenciones, les hablas, es que son seres vivientes, perfecto, que nota, Carolina vamos a saludar, vamos a saludar a nuestros televidentes, que se conectan a esta hora en Loleando, de acuerdo, tenemos a Yureni en la línea, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Muy bien, afortunadamente, Yureni, bienvenida, ¿cuál es tu pregunta, tu inquietud? Cuéntanos, quiero saber sobre la, ¿qué piedra puedo utilizar para protección? La piedra de la protección, muy bien, vamos a ver qué nos dice Carolina, gracias por estar con nosotros en Loleando, Carolina, Pues es que hay muchas, hay muchas, bueno, ¿cuáles serían? Hay muchas que puedes utilizar, el topacio te protege, el rubí te protege también, porque es una piedra muy poderosa, que incluso le llamaban que era la piedra del sol, y te llena de pasión, de fuerza, de entusiasmo, y eso hace que te protejan todas las situaciones, de acuerdo, entonces, la matista también te da tranquilidad, la matista, de la que hablabas tú ahora María Victoria, pero entonces, a la hora de conseguir la piedra, por ejemplo, tú estás hablando de rubí, de topacio, incluso a matista, cuando queremos protección, uno piensa que son piedras además, supremamente costosas además, yo, o por ejemplo, nuestra televidente que está buscando protección, se acerca, consigue cualquiera de estas piedras que tú estás sugiriendo, y hace el proceso que tú decías ahorita, cuando se consigue una piedra, entonces hay que lavarla primero, luego ponerla a la luz de la luna, a eso me refería ahorita un poco, porque claro, hay gente que dice que hay que intencionarla, cogerla con la mano izquierda, pues no sé si hay algún tipo de ritual, o si se lavan con sal, si se lavan con azúcar, ¿cómo es eso? No, básicamente, yo lo que recomendaría es, el lavado con el agua, ¿cierto? Si la has usado mucho tiempo, y no sé, hay gente que te ha mirado con malas intenciones, tú la puedes purificar con el agua, y la pones bajo la luz de la luna, recargándola de buenas energías, y listo, ¿por qué? A ver, muchas veces dicen que también con la sal, pero eso puede dañar algunas piedras, las piedras son súper frágiles, hay unas más duras que otras, pues que por eso el diamante, que es la piedra más dura, dicen que no le pasa nada, hasta esa le pasan cosas, ¿lo suyo sería con agua sola? Hay que tener mucho cuidado, sí, agua sola, agua natural, una fuentecita, lo ideal, pero pues obviamente es muy difícil en la ciudad, pero la pones bajo el agua del grifo, y ya. Caro, te vas a morir de la risa con la pregunta que te voy a hacer, pero es que a mí me encanta aquí derrumbar mitos, Caro, ¿es real lo que sucede con el diamante? Es decir, cuando la encuentran es de una manera y pasa por tantos procesos para al final terminarse como diamante, ¿sí es real el proceso? Sí, las tienen que pulir, o sea, casi siempre cuando salen de la mina, eso sale como si fuera un carbón, y luego ya la tienen que empezar a pulir, y a pulir, y a pulir, y a brillar todas las piedras, para que puedan coger el brillo que tienen hoy. O sea, que sí es real, sí es real. Sí es real el mito, que tumbamos el mito y que sí es real. Hablemos de, Carolina, ¿qué te parece si hablamos de cuáles son las piedras más duraderas, más finas? Vale, mira, a través de la historia, las piedras preciosas, solamente son cuatro, ¿cierto? Que son como las más costosas y las más cotizadas en el mundo, que son diamantes, zafiro, rubí, y esmeralda. Esas son las cuatro más costosas. ¿Tú tienes cuál, Sandra? El resto son cenipres. Yo las cuatro. ¿Cuáles tienen ahí? ¿Cuáles tienen ahí? Sandra dijo que las cuatro, o sea, es que ella está, ya es, mejor dicho, rica y exuberante, rica y exuberante. ¿Qué tira? No tengo ninguna. Sí, esas son las más cotizadas, las cuatro. De resto son cenipreciosas, sin embargo, hay cenipreciosas que son súper valoradas, por ejemplo, la tanzanita. La tanzanita es cenipreciosa, pero solamente se dan tanzanes, o sea, que es una producción muy limitada en el mundo, y eso hace que sea muy rara. Esa fue llamada la piedra del siglo XX, y fue descubierta en esa época, o sea, no viene de la historia medieval, y el que le puso el nombre fue Tiffany. Entonces, es una piedra que es muy costosa, a veces puede ser hasta más costosa que un rubí, por lo escasa que es, así no sea preciosa. Ay, mira. Claro, pero mira, tú ahora que mencionas esa piedra, uno muchas veces escucha, esa piedra es tanzanita, o sea, que realmente a uno lo pueden estar engañando. ¿Cómo sabe uno que una piedra realmente es original o que sí es real? Bueno, yo te voy a decir la verdad. Este tema es muy de que confíes en la persona a la que tú le estás comprando las piedras. Listo. Porque hoy falsifican también las piedras naturales, que es muy fácil que te tuve. Muy fácil, o sea, toca verlo con lupa. Listo. Que, a ver, como cosas que se hacen por lo general, es que, no sé, que le tiras el aliento, y si se empaña, entonces puede que no sea natural. O que sí, que lo otro que dicen, pero es que es muy difícil, o sea, lo más cercano que uno puede tener para ver si es real o no, es cogerla con una lupa y que no tenga burbujitas. Porque la mayoría, aunque hay unas que sí tienen burbujas, pero si tienen solamente burbujas, es porque es vidrio. Es muy importante otra cosa, para que tengan en cuenta, que creo que ahí sí se pueden dar cuenta más fácil, es muy normal que las piedras naturales, o por ejemplo la esmeralda, principalmente tenga inclusiones, que son inclusiones como sucios por dentro, como venas. Eso es normal, eso es normal, incluso un diamante entre menos inclusiones tenga, es mucho más costoso, tiene mucha más claridad. que la esmeralda que me regalaron, que estaba medio sucia por dentro, yo la devolví, si era bien, si era bien. Bueno, ¿qué les parece si saludamos a Floralba? Y la esmeralda más que todo. Carolina, perdona, vamos a saludar a Floralba, una televidenta que se comunica con nosotros, ¿de acuerdo? Floralba, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenida. Floralba. Muchas gracias, yo siempre llamo mucho allá. Claro, Floralba, pero es una súper Lola, ¿cómo has estado? Bien, gracias, también me gusta mucho hablar con la que está paseando. Ah, con la que está paseando, ¿sabes? Beatriz Arango, ¿tú crees que Beatriz Arango está paseando? Yo creo que no está ahí, pero bueno. Sí, no está, tienes toda la razón, Floralba. ¿Qué pregunto? Es que tengo una hija, ella usa muchas piedritas, son juguillitos, pueden ser naturales, verdaderos, como sea, ella las usa. y las pone como a lavar y toda esa cosa, pero necesito que me den una para que la use ahora, que quiere vender algo, que está urgida vendiendo algo. Ah, muy bien, ¿cuál funciona entonces para vender las cosas que queremos? Vamos a ver, ¿qué nos dice Carolina? Ay, bueno. Floralba, gracias, un abrazo. Floralba, un abracito. Le comentamos a Bea que tú ya le estás pensando mucho por aquí, ¿de acuerdo? Un abrazo. Carolina, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente que pregunta, si alguien quiere vender algo, pues, ¿cuál piedra debería usar para que esa venta se le dé rápidamente? Pues, dicen que el rubí también atrae la riqueza. Y ya que le gustan las piedras naturales, porque si le gusta el zafiro, le gusta el rubí. Muy bien, pues, ahí estaba la respuesta. Carolina, qué rico hablar contigo esta tarde, aquí en Loliando, un mensaje final que nos quieras dejar frente a las piedras preciosas. ¿Tú que trabajas tanto con ellas? No, bueno, pues, primero agradecerles por la invitación, y segundo, pues, que, nada, este es un tema muy también de creer, de ponerle las mejores intenciones a todo, la buena energía. Yo creo que si es de que tú te la pones, tienes todo súper positivo, si no la hayas puesto debajo de un grifo, nada te va a pasar. Y, bueno, tenga mucho cuidado donde compran las cosas. Esto es muy de confianza, hay muchas calidades, muchas calidades, pero, pues, al final todas traen como las mismas propiedades. Muchas gracias, Caro, y espero vernos pronto. Te mandamos un abrazo muy grande desde Loliando. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes por la invitación, que estén bien. Perfecto, gracias, hoy han salido perfectas las llamadas, qué rico, nuestras invitadas de hoy, impecables, vamos a hacer una pausa muy breve, y ya regresamos para la última invitada que tenemos en la tarde de hoy. Gracias. Gracias. Estás viendo Loliando. Seguimos Loliando aquí en Telemedellín. Estábamos aquí mirándonos un poco, conversando con la venta. Mirándonos las piedras, a ver el valor, porque es que es de verdad que Miss Andris sí tiene los rubíes todos, o sea, topacios, esmeraldas, o sea, mejor dicho. Estábamos constatando esa información. Bueno, no, y a propósito de eso, María y televidentes, existen unas terapias que se hacen con cristales. Una nota. Ajá, y de hecho, pues, en este momento los vamos a invitar para que lo vean, porque es una terapia que le hace Marcela a su hija, y pues vamos a ver en qué consiste, ¿te parece? Veámoslo. Vamos a verlo. Hoy vamos a hacer una terapia de cristales, lo vamos a hacer con Guadalupe, que es mi hija, y entendiendo que esta terapia se puede hacer a cualquier persona, no tiene ningún tipo de contraindicación, al contrario, es muy beneficiosa para todo el sistema, todos los sistemas del cuerpo. También ayuda en el proceso terapéutico, psicológico, en depurar muchas emociones que a veces se quedan ancladas y no tenemos la capacidad de desanclarlas, entonces, lo que hace el cristal es que entra en conexión con nuestra energía y nos ayuda a depurar. El cristal cuarzo cristal, hacemos como un recorrido por su silueta. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que ella conecte con su energía, con su energía sagrada, y también para que traiga la protección. Aquí tenemos unos cristales que están representando cada chacra del cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a poner los cristales en cada parte de su cuerpo. Generalmente, después de que uno quita los cristales, los debe poner en agua o pasarlos por una velita. ¡Qué delicia uno recibir un masaje! De verdad que queda uno como así en Santa Paz. ¿Cierto que sí? Además, la música, ¡qué tan bonito! Todo contribuye. Todo contribuye. Misandris, ahora tenemos una invitada, Manuela, que es una activista y realmente dice soy una activista gorda. Y yo sentía y sé que a ti también te pasó que uno pensando tan maluco decir la palabra gorda. ¿Cierto? Y me parece tan bonito y tan especial al momento en que hemos llegado que las cosas se llaman de verdad como debe de ser por su nombre. Cuando mi hija estaba pequeña, pues tú sabes que mi hija es morena, desde muy pequeño yo le digo a ella mi negra sabrosa. Y para Luciana la palabra negra no es despectiva. Para mi hija la palabra negra es una palabra llena de amor. Entonces a mi hija le dicen negra y ella voltea y uno está diciendo me está señalando. No, ella ahí mismo mira relacionando lo que la están llamando a ella. Entonces mira qué tan chévere cómo realmente podemos cambiar los estereotipos y cómo podemos hacer tantas cosas bacanas cuando llamamos las cosas por su nombre. Así de sencillo. Y Manuela Ruiz es una de ellas, nuestra siguiente invitada. Ella es activista, es feminista, es modelo cruzais y pues además reivindica la diferencia de los cuerpos. Eso no tiene nada de malo porque a veces nos metemos en unos estereotipos que finalmente terminan incluso en patologías. Obvio. ¿Sí o no? Así es. Lo sabes tú mejor que yo. Así que vamos a saludar a Manuela. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, hola a ellas. ¿Cómo están? Soy muy contenta de esta invitación tan sorpresa. Y cuando me dijeron ¿Cómo te ponemos abajo al pie de tu nombre? Y yo activista gorda y no dijeron nada. Y yo, ¿cómo? Qué maravilla. ¿Qué estabas esperando? Manuela, ¿qué estabas esperando que te dijeran? No, lo que pasa es que como la palabra está tan mitificada y de repente para muchas personas puede ser peyorativa o puede ser ofensiva pues eventualmente puede haber como no, ¿qué tal si ponemos otra cosa? Pero no. Estuvo súper chévere. Listo de una te ponemos esto. Ay, Manu, bienvenida. Qué bueno tenerte acá con nosotros y que lo oliemos un ratico muy sabroso. Qué dicha. Muchas gracias. Manuela, ayer estaba viendo un video de un cantante local, Faisa, y resulta que había una nena que creo que en Instagram aparece como gordita, sexy o algo así y ella bailó, bueno, yo se puedo decir de quién, de Raycon y él la publicó y la alegría de esta nena porque era, no sé si ya viste, ¿ya viste a esta nena bailando? No, no la he visto. Vale la pena que vas, mientras que yo voy contando la historia vas buscando para que mire es tan chévere lo que esta nena hizo. Entonces resulta que él la publicó y ella decía es que esto no solamente es por mí sino porque definitivamente tenemos que entender que es que la belleza es de todos y la belleza cabe en todos los cuerpos, en todos los colores y en todos los tamaños. Y hoy venías tú y yo decía qué nota porque de verdad que lo que estamos haciendo y lo que están haciendo llamando las cosas por su nombre, mostrándonos pero además bonita porque así se sienten y así son porque así se ven me parece súper chévere lo que estamos logrando. Sí, el avance ha sido grande aunque todavía falta mucho no importa pero a comparación con como estábamos hace unos años pienso que la diversidad corporal es un tema que está sonando muy fuerte y que es necesario que suene fuerte porque ya para estas alturas de la vida nos aburrimos nos cansamos de tanta discriminación de tanta violencia nos dimos cuenta que somos diversos y que en la diversidad y en respetar la diversidad es donde está la igualdad. Bueno, Manuela cuéntanos un poco de dónde parte esto es decir quizá cuando eras más pequeña pues quizá siempre has sido gorda y nació en ti una posibilidad de meterte en algún movimiento activista o en tu familia en tu entorno encontraste esto ¿por qué? decidiste como fomentar este tema y finalmente pues reivindicar también que todos somos iguales en medio de nuestras diferencias Claro que sí bueno este activismo no es algo con lo que una nace sin embargo hace poquito en otra entrevista decía siempre toda la vida Manuela tuvo esa llamita de la revolución adentro que había muchas cosas que pasaban en la vida que a Manuela no le sonaba ella sentía que no estaban bien sin embargo estaban lejos de todo el activismo corporal porque Manuela fue una niña gorda que creció transversalizada por todas las luchas que transversalizan a una mujer gorda pero no era consciente que era violento no era consciente que era una discriminación que impactaba su vida en esferas económicas sociales políticas entonces de primer caso Manuela se encuentra con el feminismo sin saber que era el feminismo no me empezaban a sonar muchas cosas que pasaban en mi día a día como mujer y en un sistema pues como más que un conflicto vivimos de la mano con ese feminismo y con ese empezar a reivindicar mi posición en el mundo llega el body positive el body positive es un movimiento que lleva muchos años y que era muy muy fuerte por fuera de Colombia hace unos 6 7 años yo no lo conocía y empecé a tener ciertos acercamientos porque empezó a hablarse acerca de la mujer talla grande porque hace más o menos 5 años como mujer gorda no encontrabas como vestirte y empezó a haber marcas que empezaron a pensar en esos cuerpos grandes y explorando esas marcas me encuentro con el body positive el body positive es un movimiento a nivel mundial que defiende que la belleza habita en todos los tipos de cuerpo y que todos los tipos de cuerpo son dignos de ocupar un lugar en el mundo entonces inicialmente como siempre el body positive es un actudismo body positive entendiendo que las cosas eran una cuestión de actitud y de entender que era yo la que tenía que tomar las riesgos de nuestro cuerpo y de mi merecimiento pero luego fue muchos más años de leer de explorar de conversar de tejerme de la mano con mujeres gordas con mujeres feministas me di cuenta que si existe una opresión estructural hacia los cuerpos grandes y es una opresión que nos invisibiliza nos humilla nos maltrata nos violenta todos los días hay violencia en las redes sociales en la calle los que ofrecen productos de pérdida de peso todas estas personas nos violentan al punto en el que vivir en un cuerpo grande inconscientemente se convierte en una ansiedad constante pero Manu pero entonces bueno resulta que tú tienes una amiga que es gorda y dice Manu yo quiero bajar de peso por salud por muchas cosas ¿qué pasa con esa nena? o sea frente a la perspectiva que tienes tú hoy en día de lo que estás viendo de lo que estás pensando de lo que estás sintiendo si llega tu amiga que también está gorda y dice es que yo quiero ese producto para poder adelgazar es que yo quiero tener un cuerpo de pronto porque ya me estoy afectando en mi tema de salud ¿qué sucede ahí? ¿eso es posible desde la visión de ustedes o no? por supuesto mira lo que pasa es que hay un tema importante aquí y es aprender a tomar decisiones desde el amor y no desde el odio porque lo que hemos hecho toda la vida las mujeres es tomar decisiones para nuestras cuerpas con base en lo que está mal en lo que odiamos en lo que no somos capaces ni de ver ni de soportar ¿sí? entonces ahí es donde empiezan a haber afectaciones de tipo trastornos de la conducta alimentaria entre otras muchas cosas porque hay algo muy grande que es la industria de la belleza y la cultura de la dieta que se lucra de las inseguridades de las mujeres y del odio que las mujeres podemos sentir hacia nosotras mismas por no encajar en un estereotipo de belleza cosa distinta cuando empiezas a comprender que puedes tener una relación sana con tu cuerpo y de la mano con esa relación sana empezar a tener hábitos más saludables ¿sí? entonces toda la vida nos han bombardeado con que tienes que bajar por salud ¿y dónde está la salud mental? porque todo el tiempo es decir a mí me pasa mucho porque a mí se me dificulta mucho perder peso precisamente porque estando muy joven me bombardeé el cuerpo con productos para el gas pastillas batidos teis y mi metabolismo renunció a trabajar para mí entonces me dijo no ya me colapsaste y entonces se me dificulta perder peso pero yo entre más me amo mejor como más me ejercito mejores cosas leo mejor música escucho me rodeo de personas que le aportan más cosas buenas a mi vida porque la salud es una integralidad no es solamente lo que comes y cuánto te ejercitas es todo lo que escuchas de quién te rodeas si tienes un ambiente de trabajo en el que te sientes bien etcétera y eventualmente tengo una chica médica y me dicen no lo que pasa es que tienes que perder peso y yo les pregunto no existe científicamente ningún producto que permita perder peso y mantenerlo en el largo plazo Manuela esos productos causan muchos impactos negativos en la salud si yo tengo buenos hábitos no es el afán existe la diversidad corporal todos y todas no le hacemos para encajar en el mismo molde y eso todos nos sirve la salud ahora sí cuentan no estás diciendo algo muy valioso incluso en la sinopsis acerca de ti tú lo expresas tú dices que tienes muy buenos hábitos alimenticios quizá mejor que una persona de una talla más baja y realmente va en eso en quererse a uno mismo en aceptarse y dejas un mensaje muy importante hoy aquí en Loliando frente a todo lo que estabas mencionando que estando más joven abusaste de todos estos productos para adelgazar porque a veces en ese afán de querer entrar en ese estereotipo sobre todo cuando somos más jóvenes y más vulnerables parece que cedemos más a eso entonces qué maravilla tenerte aquí con este mensaje que nos dejas hoy en este espacio de Loliando en reivindicar que eres una activista gorda como te defines y sobre todo sana entonces muchísimas gracias por estar con nosotros hoy o sea en esta tarde Manuela en Loliando y que lo más chévere es que ella nos dice es de adentro hacia afuera definitivamente como todo muchísimas gracias a nuestros televidentes muchísimas gracias a Manuela a Tinny y Sandris y nos vemos mañana cuatro y media de la tarde por Telemedellín aquí te ves chau